Gracias, buenas tardes compañeras. Y si no hubiera sido por la valerosa acción de los trabajadores de esta panadería en tratar de sofocar el fuego, según los bomberos, el incendio hubiera sido peor. Con mi otro amigo empezamos a agarrar los extinguidores que tiene la panadería y empezamos a apagar las llamas. Yo la verdad nunca había usado uno de esos, pero en este caso tuve que ver cómo le hacía y los usamos. Miguel y Julia pensaron que habían sofocado el fuego, pero el intenso calor había provocado que el techo de la panadería El Salvador se prendiera en llamas. Comenzamos en el lado de la panadería a tratar de apagar el incendio ahí. Después de apagar ahí, solo era de mantenerlo en ese lado del edificio. Pero al luchar en contra del fuego, los bomberos tuvieron que romper los techos de los negocios aledaños. Por esos agujeros ingresó el agua negra mezclada con ceniza, arruinando todo lo que había a su paso. Tristeza. Tanto esfuerzo para perder mucho, pero hay que pedirle a Dios de que nos ayude. El negocio más afectado por el fuego fue la panadería El Salvador, ubicada entre el boulevard Beverly y la calle Kenmore, negocio que tendrá que cerrar sus puertas hasta nuevo aviso. Pérdida materiales, no hay problema, todo eso se supera, menos mal que no se perdió ninguna vida. El incendio no solo ha dejado a los dueños de estos negocios en la calle, también a más de 12 familias hispanas que dependen del trabajo que ejercían en estos establecimientos. Porque yo de aquí vivo, agarro mi centavo y yo voy a comprar mi comida y ahora, ¿de adónde? Fue necesaria la ayuda de 43 bomberos para sofocar este incendio y las causas del siniestro aún no han sido esclarecidas por las autoridades. Reportando desde el área de Corean Town, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.